¿Sabe cuáles serán sus funciones como testigo electoral durante la jornada de elecciones en Colombia? Los testigos electorales garantizan ante todo que los jurados cumplan sus funciones de manera transparente de acuerdo con las condiciones de la ley. Desde el inicio de las votaciones y hasta el final del día, todos los testigos deben acercarse de manera prudente a los jurados y a los documentos electorales. Si los testigos llegan a ver alguna irregularidad, deben informar inmediatamente a la Mesa de Justicia y demás autoridades. Los testigos deben corroborar y recordar a los jurados que se dirigencien correctamente los formularios E11 y E14. Además, tienen el deber de revisar el conteo de los votos, así como solicitar su reconteo, acompañar desde otro vehículo el transporte que contienen los resultados de las votaciones al lugar de los escrutinios y la potestad de tomar registros fotográficos de video o audio durante la jornada. Las funciones de los testigos electorales son de suma importancia y su labor conlleva una gran responsabilidad con todo el país.